Bienvenidos a este capítulo desde Buenos Aires. Seguimos encontrándonos con corazones maravillosos de personas que están aportando al mundo desde diferentes ámbitos. Hoy nos recibe en su casa un maravilloso escritor, Sebastián Doso Moreno, quien se dedica a la poesía, a la literatura, a unas tertulias maravillosas de filosofía. Y bueno, vamos a recorrer este camino para que nos cuente sobre su maravilloso aporte y el vivido en nuestro programa, Sebastián. Muchas gracias, Paula. Muchas gracias. Felices de tenerte acá en la casa. Igualmente, igualmente. Bienvenidos acá a la Argentina. Este país tan apasionado, por llamarlo de alguna manera, o sea, impredecible, contradictorio, pero siempre apasionado. Siempre apasionado. Sí. Bueno, lo que hemos hecho muchos años ha sido una tertulia, así como dijiste. La sociedad de los poetas fue cambiando. Fue la sociedad de los poetas ebrios, cambiamos de lugar y pasó a llamarse la sociedad de los poetas místicos, después la sociedad de los poetas inmortales y así se quedó. La sociedad de los poetas inmortales. Donde leemos filosofía, discutimos buenamente, conversamos, recitamos, van músicos y bueno, y se ha creado un espacio increíble donde uno cree que no va a pasar nada. Puede decir, ¿quién un sábado a la noche puede ir a querer? O ir a hablar de Machado, de Platón y hacer debates. Y sí, hay mucha videz. Maravilloso. Pues yo me he conectado con todos sus programas en YouTube, ojalá hubiera podido seguir más y me apasionaba. O sea, yo quiero que los televidentes se puedan conectar contigo a través de YouTube y de todas esas tertulias maravillosas en donde tienes una fluidez espectacular para hablar de filosofía, te conectas con el corazón de las personas. Me encantó. Y cuéntame específicamente qué temas hablaban. Hablaban filosofía, ¿de qué más hablaban? Sí. En realidad son temas siempre que atañen a lo humano, a cuestiones existenciales. El amor, la felicidad, el alma, que es tu tema, creo, favorito y eje de tu charla, de tus libros. Y temas que muchas veces han surgido porque el público o los asistentes lo han pedido, como hablar de los celtas y la incidencia en el mundo moderno, o hablar de la inteligencia emocional, por supuesto, esos grandes temas que empiezan a estar aquí y allá, o los límites sanadores, el tema de danza en tu club. Entonces, no hemos tenido nunca un programa rígido, sino que hemos dejado que fluyera y que se hiciera Camino del Andar, como corresponde a la inspiración de todas estas cosas. La poesía es eso, es inspiración. Maravilloso, maravilloso. Sebastián, en el mundo en el que estamos hoy viviendo tantas crisis a nivel mundial, crisis en Argentina, crisis en Colombia, crisis en Venezuela, en todas partes, yo lo que noto mucho, hablando de los temas de alma, es una carencia de esta inteligencia emocional de las que tanto nos gusta hablar a ti y a mí. ¿En dónde radica esta carencia de inteligencia emocional de los gobiernos, de los políticos, de las personas en general, del pueblo en general? ¿Qué está pasando? Es muy difícil dar una respuesta a esa gran pregunta. El mundo siempre fue un poco caótico, ahora hay más personas. Está explotando esa gran bomba, que es la demográfica, ya anunciada por Einstein, decía la bomba atómica, la bomba electrónica o cibernética, y la bomba demográfica, las tres grandes bombas que iban a cambiar la faz de la Tierra en los tiempos modernos. Está explotando esa gran bomba y hay mayor confusión. Pero el mundo siempre fue así. Es cierto que el vértigo de la vida moderna, el estilo de la vida moderna, nos ha llevado a deshumanizarnos un poco, a alienarnos un poco, y paulatinamente y casi sin darnos cuenta, después también de esas grandes guerras que hicieron tanto daño occidente, sobre todo las dos grandes guerras, el ser humano de alguna manera parece como si hubiese renunciado a una dimensión, que es la del espíritu. Pero no voluntariamente, ni conscientemente, como sin darse cuenta. Y entonces ha habido una disociación, creo yo, una especie de esquizofrenia profunda ya del espíritu, no de la mente, donde se ha dejado de lado algo que se vivía naturalmente, como el disfrutar del fuego, o de la conversación, o del silencio, o de los paseos al aire libre, y del contacto con la naturaleza, y el retorno a las fuentes, y los libros. Los libros no tortuosos, porque hoy también hay mucha literatura tortuosa, cine tortuoso, y los hombres y mujeres del siglo XXI y XX, creo yo, nos hemos vuelto expertos en cosas tenebrosas, en el aspecto oscuro de la mente humana, de la psique humana. Hemos abandonado también la exploración de ese lado luminoso, y por eso hubo un gran pensador catalán, Eugenio Doros, él decía, somos expertos en subconsciente, o en inconsciente, pero tenemos que ahora volver a ver qué es la sobreconsciencia, cuál es ese lado nuestro, que ya no es el sustrato, de lo pulsional, de lo neurótico, del enfermo, sino ese lado, ese Dios en nosotros, es la inteligencia pura, es ese contacto con lo divino que hay en nosotros, de los que hablaron todos los sabios de todos los tiempos, y bueno, exige esta época ese retorno a nuestra, esa responsabilidad. Ahora, ¿cuáles son los caminos de acceso a esa sobreconsciencia? Esa es la gran pregunta. Porque el estilo de vida atenta contra la llegada a esos centros y a esa luz. El inconsciente, uno no llega muy bien, muy claramente, porque es oscuro por pulsional. Ahora, la sobreconsciencia es oscura por luminosa, también la luz ciega. Entonces, llegar a encontrarse con ese lado luminoso no es sencillo, porque deslumbra. Entonces, como deslumbra, parece que no está. Bueno, y ahí hay tanto para hablar. La filosofía, la poesía, que se ha dejado de lado, la música serena, y tantas otras cosas que, bueno, que vos sos experta en eso, así que tendrás mucho para decir. Ay, qué bueno de vida, Sebastián. Podríamos quedarnos aquí horas hablando sobre la conciencia, sobre esa deshumanización que estamos viviendo ahora en nuestros mundos modernos. Así que vamos a irnos a un corte de comerciales y ya regresamos con esta maravillosa conversación. Sebastián, estábamos hablando entonces de temas como la oscuridad, la sombra, la luminosidad. ¿Tú crees que hoy en día el alma de las personas están viviendo en una especie como de sombra colectiva y como una sombra que los está cubriendo? ¿Por qué el alma está encontrando tanta dificultad en expresarse? Sí. Bueno, Jung decía que hay virus psicológicos, grandes pandemias psicológicas, y no solamente biológicas y físicas. Y hoy hay algo de eso. Por supuesto que los medios de comunicación invasivos, esos ritmos que decimos la aceleración de la historia, que dicen los filósofos, todo eso es un impedimento. Pero, como bien dice el principio budista, toda acción genera reacción. Y hay reacciones muy fuertes hoy en todos los ámbitos de la cultura, del pensamiento, incluso de la música. Entonces, es un momento muy interesante, porque así como las sombras son más intensas, más fuertes, más opresivas, más amenazantes y más peligrosas, también aparecen esas contrafuerzas, contrafuertes, de pensamiento que viene a rescatar, que viene a iluminar, que viene a contrapesar todo eso. Y es un momento donde se caen las máscaras también. Porque a quién le importa aparentar tal o cual cosa, fingir o quedar bien con esta idea, con esta teoría, con esta doctrina. Entonces, es interesante, porque la hipocresía, los moralismos ya caducos, no tienen efecto o eficacia real en las personas comunes. Todos somos personas comunes. Entonces, creo que estamos, además, en un tiempo axial. Hay grandes momentos en la historia de cambios donde empiezan a aparecer personas, o movimientos, o libros, que son muy sintomáticos de ese momento histórico preciso. Por ejemplo, siglo V a.C., y eso que ya se llamaba el tiempo axial, cuando aparecen las grandes almas, como Pitágoras, Buda, Confusio, Lao Tse, o Malaquía, los profetas del Antiguo Testamento, algunos, ¿no? Ya los últimos de los grandes profetas. Es un momento donde la humanidad está madura para dar un salto cuántico de avance, de evolución. Y, realmente, en distintos lugares aparte, ¿no? En Oriente, en Occidente, en Grecia, en la India, en China, en Israel. Y, entonces, ¿por qué sucede eso? Porque, después de un largo periodo de tiempo histórico, realmente la mente humana, la conciencia humana, está preparada para ese cambio, para ese salto. Momento, además, curiosamente, que a veces parece de decadencia, pero es el momento de la oportunidad, el del ocaso, que augura una alba triunfante nueva. Y creo que estamos en ese momento, en otro momento axial. En ese momento del ocaso, tan fructífero, para esa reacción. Ahora, ¿cuál será esa reacción? O, ¿cuáles serán esas reacciones? ¿Qué está pasando ahora? Cuando estás en ese momento bisagra, es muy difícil verlo con claridad. Porque estás ahí. Pasó en el Renacimiento, ¿no? Cuando Petrarca, en el siglo XV, dice, me siento en la cima de una montaña, viendo un tiempo que queda atrás y otro que se avecina. Y es cierto, se terminó en la Edad Media y en los tiempos modernos. Él lo pudo ver. Yo creo, puedo aventurar una respuesta que no es una respuesta, es una idea nomás. Creo que se viene una nueva religiosidad. Eso que hemos llamado cristiandad, que se terminó igual con la paz de Westfalia, cuando empezaron las naciones, se terminó el gran imperio. Pero se viene una nueva religiosidad, ya no dogmática, ya no basada en las formas, no, por supuesto, desprovista o liberada de rigorismos morales o de culpas y todas esas ideas que han hecho daño, en realidad. Y a mí, en lo personal, me atrae mucho, muchísimo, y como creyente, creo que soy cristiano, no digo que creo que soy cristiano, soy cristiano y creo, que se viene desde quizá la cristiandad una nueva era, realmente, así como se dice ahora, una nueva era, del redescubrimiento de la figura particularmente de Jesús, o Yeshú, como le llamaban los galileos, a él, en donde se va a aparecer en muchas cosas más Jesús a Buda que al Cristo de la iglesia católica romana. Claro que Buda fue otra cosa, fue un filósofo, era un pensador, Jesús no. Entonces, creo que uno de los grandes cambios va a venir por ahí. Bueno, Víctor Frankel ha sido, en ese sentido, un pionero en incorporar la dimensión espiritual a la lectura de la psicología, pero todavía creo que faltan, para decirlo a los Henry James, varias vueltas de tuerca para decir las cosas con mayor valentía y frontalidad. No tan, quizá, ¿cómo decirte? No tan, como pasa mucho, acomodaticias a lo que la gente quiere escuchar. La gente quiere escuchar cosas livianas, quiere escuchar cosas dietéticas, no sé cómo decirte, que bueno, que no me incomoden demasiado, que no me comprometan demasiado. Cosas light. Hablemos de, bueno, sí, de esto, del bienestar. Está bien el bienestar, pero, hay un bello estar, que es superior al bienestar, y que tiene que ver con una transformación del ser, no solamente con adoptar una postura, o una teoría filosófica, o una corriente, cualquiera sea. Buenísimo, buenísimo, maravilloso este conversatorio que estamos teniendo con Sebastián, de una riqueza increíble, a quien podríamos quedarnos horas conversando con este gran filósofo. Así que vamos a un corte de comerciales y ya regresamos con ustedes. Y hoy vamos a hablar de la creatividad, de las claves de la creatividad. ¿Qué sería de las personas, de los hombres, de las mujeres, sin la creatividad? ¿El ser humano que está asediado por tantas leyes, necesidades, obligaciones, determinismos? ¿Qué se quiere? Usted, nos distingue eso, ¿verdad? Sebastián, ¿cómo podríamos entonces los escritores, los existencialistas, los poetas, aportar a este cambio, a este salto cuántico que tú dices que la humanidad está pidiendo a gritos, de pasar a una nueva espiritualidad, a una nueva religiosidad? ¿Cómo podemos nosotros aportar a este cambio? Son preguntas muy grandes, muy importantes. Yo podría decir, algo muy importante es volver a la fuente, siempre, porque tenemos un reservorio cultural inmenso en la literatura clásica, española, italiana, rusa, alemana, francesa. Porque están los maestros, hay que volver a los maestros y esta es una época huérfana de maestros. Y tenemos grandes almas, no solo Mahatma Gandhi, gran alma Mahatma, así lo llamó Tagore, lo bautizó a Gandhi, Mahatma, alma grande. Los grandes escritores, los grandes clásicos, los grandes poetas, han sido sobre todo grandes almas. En este sentido, han tenido espíritus hinchidos de sabiduría, de conocimiento y han sido hombres realmente bondadosos con algo para decir, guías espirituales. Porque uno dice Tolstoy, ¿qué tiene que decir Tolstoy o Dostoyevsky para hablar de los rusos? O Víctor Hugo, que quizás fue el máximo pensador de Francia, a pesar de ser novelista. O Bernanós, o Giovanni Papini y tantos. Son hombres que con leerlos, uno realmente se conecta, se vincula con esa dimensión de la que hablamos, espiritual, que involucra, y acá creo que es muy importante, lo racional y lo sensitivo. Estamos en una época, vos lo sabes muy bien, excesivamente psicologista, mental, racional, parece que no, porque hay un gran caos, pero sí, en el fondo es muy racionalista, muy circunscripto toda la mente, y se deja de lado el corazón, pero tampoco podemos volcarnos solamente al corazón porque caemos en el sentimentalismo. Había una fórmula de Miguel de Unamuno, uno de los autores para volver a él, que decía, siente el pensamiento, piensa el sentimiento. Es decir, la integración del ser humano. Y la integración se da, creo yo, cuando una persona, además de pensar y de trabajar la conciencia, a la vez cultiva la sensibilidad. No hay mejor, creo yo, disciplina, si así se puede llamar, que la poesía y que la música, porque la iniciación en los misterios, para los antiguos, era la poesía. La iniciación en los misterios del alma, del espíritu. Por eso, aunque nos hemos olvidado bastante de eso, de esto, Homero fue el padre de Grecia, Virgilio, otro poeta, fue el padre de Roma, Dante fue el padre de Europa. Quiero decir, que siempre, o Sean, el padre de los irlandeses, de lo que eran los celtas, los poetas fueron los padres espirituales de las grandes civilizaciones. O la Otsé en China. Entonces, ¿por qué? Porque la poesía une las dos cosas, mente y corazón. Piensa el sentimiento, siente el pensamiento. Todo gran poeta es un gran pensador. Y todo gran pensador es un poeta, porque si no, no es un pensador. Alguien que está solamente razonando en el vacío, abstractamente y creando edificios en el aire que no sirven para nada y que pueden ser muy impresionantes, pero que no sirven para nada. O, como denunciaba Nietzsche, oscurecen las aguas para que parezcan profundas. Que hay mucho de eso, ¿no? Y hoy mucho de eso. Porque hoy los filósofos, entre comillas, que no creo que son filósofos, son intelectualizadores, oscurecen las aguas, es que es profundo, porque nadie entiende nada. Y todo lo enrevesan y lo complejizan. Bueno, volver a las fuentes a la sencillez, a la verdad y a los maestros. Y nosotros, los que estamos en estas cosas, abrevar en esas fuentes para nutrirnos, para hacer también canales, transmisores y para alimentarnos bien de estos guías. ¿Tú crees que las personas están escuchando el alma o están, más bien, callando el alma, ignorando los gritos del alma? Creo que hay un gran aturdimiento y el aturdimiento impide oír el alma. Y a la vez, qué difícil, porque ya decía Schiller, el gran poeta alemán, cuando habla el alma, ya no habla el alma. porque la voz del alma está mucho más allá de la palabra, ¿no es cierto? Entonces, el alma habla más a partir del arte, de una mirada, de una acción, de un encuentro. Entonces, es muy difícil. Pero, ¿vivemos en una época desalmada? Sí, en buena medida, sí. Pero, pero creo que ese aturdimiento está generando también mucho hastío, mucha reacción, mucho vacío, y mucho desierto. Y ya Nietzsche, que yo lo admiro mucho, aunque también dijo muchas barbaridades, decía, desventurado el que alberga desiertos. Es decir, hay que cultivar el espíritu, no hay otra salida, otra salvación, pero también la fe, para mí la fe es fundamental. Porque si uno no se liga con lo trascendente, esa sobreconciencia de la que habla Jung o también el mismo Frankl, es muy difícil superarse uno a sí mismo y lograr una transformación de fondo que no sea algo momentáneo, efímero o que no afecte a las raíces mismas del ser. En las escrituras uno encuentra una palabra muy poderosa que aparece en San Marcos que es metanoía, palabra en griego que usa el evangelista, que es transformación del todo el ser. La metanoía, o sea, no cambiar una idea, cambiar solamente un estilo de vida o leer esto o aquello, sino apuntar a una transformación de todo el ser, cuerpo, mente y espíritu. y para eso, bueno, es un trabajo, un camino, no es algo instantáneo, pero proponérselo es ya haber empezado ese camino. Maravilloso. Bueno, me voy a quedar con eso, la transformación total del ser. Me quedo con esta reflexión que nos ha regalado Sebastián en esta maravillosa noche, en este encuentro en Buenos Aires. Síganlo, síganlo, porque hay muchísimo que aprender de él, de sus escritos, de sus poesías, de todo lo que podemos encontrar en YouTube, que es donde yo te he escuchado tanto y te agradezco muchísimo, Sebastián, por recibirnos en tu casa. Al contrario. Ha sido maravilloso, de verdad que a mí me ha nutrido el alma de una manera muy especial y me quedo con todas tus enseñanzas en mi corazón. Muchas gracias. Gracias a vos. Los esperamos en el próximo capítulo. El lecmo tiene la idea fuasa cuando uno tiene algo que a uno lo cautiva tomar o pasar en uno ese video y no soltarlo hasta que se agota, hasta que no le desierto que eso es un centro. ¡Gracias!